El primer paso consiste en la posibilidad de convertirse en idóneos a través del proceso de evaluación que está haciendo, en donde ellos están asistiendo en diferentes laboratorios de las instituciones educativas de nuestra ciudad. Los docentes que han sido convocados en diferentes horarios y días con el objetivo de que puedan dar esta prueba que consiste más en una prueba de razonamiento lógico y en un test de personalidad. Alrededor de 4.700 maestros en calidad de contratados buscarían ingresar ya con sus nombramientos al magisterio en la Zonal 6. Después de estas vendrán las pruebas más de carácter técnico en donde los docentes podrán demostrar cuál es su experticia dentro de las áreas del conocimiento que defienden. Y finalmente vendrá ya la parte de oposición y méritos a través de la cual los docentes van a tener la posibilidad de verificar los datos ingresados a través precisamente de subir la declaración juramentada. Las vacantes que se van generando por jubilación al parecer también entrarán a similar proceso para contar con maestros. María Isabel Peña, Telediario.